Lucas Giuliano Barcerini, parece tu nombre italiano, Wittoni, ¿qué tal estás compañero? ¿Qué tal, qué tal? Un gusto. Pues nada, estamos aquí en esta serie que estoy haciendo con jugando contra futbolistas de la Liga MX y nada, me parece curioso, no te voy a mentir que Cruz Azul actualmente cuando estamos grabando el vídeo va último, va último en Liga y de hecho para mí tú eres el mejor o de los mejores de los que forman el equipo de Cruz Azul. Quiero jugar contra ti, ¿no? Demostrar que tampoco soy tan malo como a lo mejor lo puede pintar la tabla de clasificación El torneo es así, así que nada, queremos estar a la altura, clasificar entre los primeros ocho y bueno... Además, tú ibas ganando 2-0 contra Kevin Álvarez, el de Pachuca, y se te fue el partido, pero ya lo tenías hecho prácticamente. Sí, sí, sí. Bueno, tenéis el Instagram de Lucas en la descripción, espero que de verdad que le sigáis, que es una bellísima persona como estáis viendo. Tenemos una tradición, te lo digo antes de que empiece el partido, y es sencilla, tú puedes aceptar o no, pero aquí en esta serie, el que gana, o sea, tú sí, yo te gano, me tendrías que dedicar un gol en la Liga MX. Ok. Y si tú ganas, obviamente, tienes tu recompensa, yo te regalo la camiseta del equipo y la selección que quieras. ¿Qué te parece? Buenísimo. Buenísimo, dale. Nos vamos a darle duro. Dí que jugaste el Rodrigo con el de Santos. Sí, con el de Santos, no, con el León, con Nico Sosa, el que iba líder hasta ese momento. Sí, sí. El que iba líder hasta ese momento. ¡Uf! Primera paradita, Lucas. ¿Jugas siempre? No, yo de verdad que solo juego para grabar partidos y eso, y no me considero bueno, ni mucho menos. Y mira, si me ganas, pues, por lo menos romperías, ¿no? Esa mala racha que está pasando con el azul, y lo mismo ya empiezan las cosas buenas, chingonas. Barbero, barbero, no me la líes, mamón, no me la líes. Te la ha pegado un puñetazo en toda la cabeza. Vámonos, vámonos, estás solo, estás solo. Vámonos, corazón. Corazo, papá. Primero. Primero. ¿Ya va a hacer el cambio tan pronto? No, 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 voy a poner a los laterales porque se me van. Bueno, tienes todo el partido para remontar, ¿eh? Sí. Lo que me está gustando de la serie esta es que estoy grabando con todas las nacionalidades, ¿eh? Uruguayo, argentino, mexicano, yo no sé ya dónde vamos a llegar. Mis suscriptores dirán, es más internacional que Tigre. Estamos ahora mismo de previa al partido contra Chivas, que cuando suba el vídeo ya se ha jugado. Ya sabréis cómo ha quedado. Estás aquí conmigo y el ingeniero, ¿no? Van a acompañar un poquito. ¡Buah! ¡El desciso! Bueno, eso sí, con Cruz Azul tenéis que clasificarlos a la liguilla, ¿eh? Como jugador, los hinchas quieren ahí, pues eso, ¿no? Quedar a Cruz Azul de lo más alto. Son muy pasionales y, bueno, nosotros también queremos quedar entre los primeros ocho. ¿Tú qué opinas, Luka? Ojo, espera, ¿qué te hace que embarca? ¿Un barca? ¿Es buena? ¿Qué opinas de cómo está la Liga MX, que va primero Cruz Azul? ¿Qué te gustaría a ti que pasase como líder en solitario de la Liga MX? Que se acabase así, que dieran campeón a Cruz Azul, que hiciesen una especie de liguilla rápida. Cuando todo vuelva a la normalidad, me refiero. Si vuelve, claro. Es difícil en esta situación, todos buscan su conveniencia. Hoy nosotros estamos primero y te puedo decir, no, que termine el torneo ahora. Pero ¿no crees que si pasase eso, los hinchas de los otros equipos pueden decir nada, que han tenido que regalar el torneo, vaya manera de salir de la maldición? Es un poco por la conveniencia de cada uno. Nosotros estamos primero y lo más conveniente es que termine. Claro, que os deje el ese y, bueno. Muy buena, ahí va el gol, 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 que fuera de juego, Lucas. No, pero bueno, la verdad que tampoco la idea de la Liga es terminar la ola ni darlo de título a Cruz Azul, porque es el primero. De momento la Liga está tajante en ese sentido y parece que, bueno, que no... Sí, también el torneo acá es que no porque vayas primero ya sos campeón. Que sepas que estás tocando bastante bien, pero no estás teniendo fortuna, tío. No estoy teniendo... Para no variar, ¿no? No estás teniendo fortuna. Para no variar y me cuesta un poco defender. Uf. Vamos, Milton, que te tengo fe para mañana. ¿Te ves fuerte para el partido de mañana contra las chivas de Guadalajara o...? No, bien, bien. Conciado, tenemos que ganar. Conciado, tenemos que ganar. Y aparte, bueno, ya lo decíamos, con un hombre más, Cruz Azul, penosamente, no pudo implantar condiciones. Otra derrota más al duque. ¿Qué va a ser el azul, doctor? Me estás dando guerra, míralo, 61 de posesión. ¿Me vas ganando posesión? No importa cómo, pero bueno, hay que empezar a sumar. Además, tengo muchísimos hinchas de Cruz Azul. Muchas veces me ha dicho, oye, por favor, entrena a alguien de Cruz Azul, que quiero que cambie esto. Es lo que está intentando. De hecho, ha dicho que ha estado practicando, ha enseñado cosas nuevas y no lo está haciendo nada mal. Es nada mal en lo que va. No me preguntéis por qué, pero en este minuto se nos fue la cámara y el audio. Solo se grabó lo que es el gameplay del partido. Eres un estúpido. Y si Lucas Passerini y el Cruz Azul ya estaban teniendo mala suerte de por sí. Pero ahí veis como el primer gol de Lucas Passerini no pudimos disfrutar de la reacción. No pudimos disfrutar de la cámara, del audio. Y este golazo mío tampoco. O sea, ni el gol de él, ni este golazo que vais a ver. Nos pusimos 3 a 1. Y menos mal que en este momento me dio por mirar y me di cuenta de que efectivamente no estaba grabando la cámara. ¡Qué pendejo! ¡Pendejo! Os pongo situación, vamos por el minuto 57, vamos 3 a 1, me ha marcado un gol y todo Lucas. Pero por qué Lucas, qué mala suerte, ¿tienes mala suerte hasta para eso? Está mufado. Y nuestro audio dirección, nada, pero tú no basta. Y no estoy muy bonito, nada más. ¡Extra, Lucas! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Nada va al palo! ¡Nu, que ahora no está tu cámara! ¡Que ahora no está tu cámara! Eres un estúpido. ¿Cómo que no está la cámara? No está tu cámara ahora, no entiendo nada. Nunca, nunca me ha pasado esto, te lo prometo. ¡Uy, uy, uy! Ahora sí, ahora sí, pero ¿por qué te está pasando esto, Lucas? Pero que nunca me pasó un tímida Que pase hoy y no mañana Que pase hoy y no mañana, ¿te imaginas que toda esta mala racha, esta mala suerte? Mañana ya la rompes, tío ¡Nos merecemos este equipo y no nos merecen como afición! Bueno, antes hemos estado hablando de... Espérate, espérate, que acabe la jugada Que estoy solo con la vileza, 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 vileza ¡Nada, nada, nada! ¡Jansen! ¡Nada, nada, no puede ser! ¡Ja, ja, ja! Los rebotitos, todos, Lucas Que hemos estado hablando antes de... Del tema de la Liga MX, ¿no? ¿Qué visión tiene él? ¿Qué piensa de cómo puede acabar el torneo? Y claro, como jugador de Cruz Azul, pues no le vendría mal Que ganase Cruz Azul y ya está Pero no le importaría jugar, que haya una liguilla o algo Como te dije, cada uno cuida su conveniencia Hoy a nosotros nos toca estar primero Y te puedo decir que termine ya el torneo Que nos den el título Que se reanude el próximo y sea todo de cero Y si se termina y hay ganador también Te puedo decir que los demás clubes van a decir No es injusto, Cruz Azul no es un merecido Que sea lo que tenga que ser Si se reanuda Que bueno, va a ser con... ¡Uy, danse! Con una liguilla calculo yo Porque ya estamos muy cerca de... De los próximos... Del próximo campeonato que tenía que haber arrancado Muy triste, ¿no? Que acabe de esta forma No sé, que de alguna manera... Yo creo... ¡Uy, va! Hay muchas carencias Ya, ya, ya Mira, ya no puedo meter goles Porque que estás desanimado ya Estás totalmente desanimado Estás desubicado ¡No es falta partirse la madre! ¡Llegar y decir no hay pedo! ¡Perdimos! ¡No hay bronca! ¡Pero con actitud! Me mataste anímicamente Mira, mañana ya no puede ir peor ¡Atención que larga distancia le va a pegar molina gol! Mañana sí que los seguidores de Cruz Azul Que tengo muchísimos Querrán que ganes Que des tu mejor versión Y lo mismo, mira, cuando veas este vídeo Estás riendo porque goleaste a la chiva No se sabe, no se sabe Me parece que esta formación que... No, 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 mañana que escucha... ¡Oh, oh, oh! No me favorecieron mucho Ya volví a la mía Mañana ni se te ocurra jugar con esta formación ¡Qué vergüenza! 7 a 1 Mira, esta es tuya Esta te la dejo Lucas, márcala, por favor Estás solo Estás solo, Lucas La pega, la pega Buenas, no Buenas, ya mañana nada puede salir Eres un estúpido Muchísimas gracias La verdad que más allá del resultado Que me goleaste La pasé bien Pero bueno Contento Agradecido a vos por la invitación Y por participar Así que nada Esperemos que mañana No pase lo que pasó hoy Lucas, aleja del disparo Gol Fuera de lugar Alvarito Gol Para carajo Puede ser el empate Cruz Azul Quieras ser Le mueve Gudiño Llega Hernández La tampa notable Atención Que larga distancia Le va a pegar molina Gol Gol Lucas Antes de irnos ¿Qué me debes? Bueno, la verdad Como buen perdedor El festejo en la Ely Dedicado para vos Así que Con las chivas No puede ser Porque el vídeo Todavía no está subido Sería el siguiente partido Que juegue Debe ser con Tigre Con Tigre Pero en qué momento Mejor para dejarme un gol Contra Tigre Lucas Tenéis en la cuenta De Instagram De Lucas Passerini En la descripción De verdad Seguirle Darle ánimos al chaval Porque lo mismo ahora Pues lo está petando En la Ely O lo mismo o no Está claro que ha aceptado La invitación No ha tenido miedo a nada Así que Nada Nos vemos Lucas Muchísimas gracias Por pasarte Que se suscriban Los suscriptores Y una cosa ¿Cuántos likes? ¿Cuántos likes en este vídeo? Ya lo último ¿Cómo? ¿Cuántos likes en este vídeo? ¿Cuántos likes vamos a llegar? En Youtube Tú dime Dime una cifra Que tienen que llegar Los suscriptores No sé ¿Cuántos más o menos De referencia? Yo la verdad que Muy poco Ando con esas aplicaciones Vos sos el que trabaja con eso ¿Cuál es tu número preferido? El 9 Pues 9000 likes 9000 likes 9000 likes Ya está dicho Ya está dicho Nos vemos en el siguiente vídeo Y dirá Fijaos que ha tenido la posesión El chaval Así que Confiamos en ti Mis seguidores De Cruz Azul Confían en ti Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Chao Seguir todos Saludos Chao Esperamos no decepcionar